Chulada, de verdad. Chulada. Nada más seguir metiendo manos por aquí. La Roiza y la Tani. Dele, dele. Dejemos la rocle. Una pregunta ahí para ella. ¿A qué se dedican ahí los demás integrantes? Aparte de llevar esa buena música. Javier Díaz, el batero. Javier Díaz, trabaja en casa, en la tanda de... Tiene una vaquita y la ordeña todos los días. Básicamente, lo cotidiano de él. Lo cotidiano de él es eso. Y también trabaja en un gimnasio de instructor. Mi hermano Giovanni, el requintista. Tiene un trabajo de planta cuidando estanques de tilapias. Aquí en Los Cóbanos y allá en el lago de Ouija. Oscarito es pescador y es músico también así de... De un coro de iglesias, parroquiales, el guitarrista. Y básicamente se le quita bastante tiempo afuera del grupo. Y yo quedando de aquí para allá en la casa trabajando. Las tostaditas. No, como papá. Ayudarle a mi papá. Exactamente, yo trabajo con mi papá en la ordeñería. Para mí así estaba. No hay. Todo da igual. El día me comentó también que habían ido a Guatalea ya a arreglar el... No, pero le digo yo que nosotros hemos empezado a arreglar la tierra para hacer. Y aquí ya tenemos esto. Chulado. Y así entonces, agradecer una vez más la invitación y en todos los presentes por este trabajo tan excelente. Y gracias por invitarme. Están bien ricas. Voy a cortar aquí para poder disfrutar. Ahí. Gracias, gracias, gracias. Siempre, siempre. Siempre, siempre. Ahí estamos, ahí estamos acá compartiendo con nuestro buen amigo. Pues hacerles de nuevo la tinta invitación ahí que lo busquen ahí en intimidad con los rebeldes. ¿Alguna pregunta que quieran hacer ustedes? Roxas. Dani. Cuando llegamos a ver que iba a venir, eran unas loras ellas. En serio. No, la verdad, pues yo es la primera vez que, o sea, lo conozco, pues no he tenido la oportunidad de decir que yo lo conozco. El día del evento, nomás. Sí, no, yo vi a los muchachos ahí, pero como yo andaba con las niñas, no me pude quedar a verlo porque estaba lloviendo. Me imagino. Entonces, voy empezando a tocar ustedes y yo me sirvía para la casa por las niñas. Porque yo decía, si yo le decía a los demás muchachos, si yo no ando hubiera chileando, yo ayer estuviera mojándome porque yo he venido a ver y yo quería bailar, pues, pero lamentablemente, pues, no sé. Yo también quería bailar. Y, este, pero, Dios sabe por qué hace las cosas, la verdad. Exactamente, no, yo de igual, este, yo también, yo no la conocí, yo creo que ya me había comentado él, pero de igual no la conocía usted y yo no sabía qué era la cosa. Entonces, de igual, enorme gusto. Gracias, igualmente. A todos, gracias. ¿Se cambia rica? No le preguntó nada. No, 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 no. No. Ahí viene, bien, bien, bien. Bien, esos ojitos ya me dijo algo. No, pues, ¿cómo se siente aquí, pues, conviviendo con nosotros aquí? Me siento muy feliz de estar contento, digo aquel. No, realmente. Es sorpresa, Iván. Sí, sí, sí. No, eh, agradecer por la invitación y me siento muy, muy, muy alegre y me siento familia, la verdad. Gracias por haber invitado y el, el, el ambiente, el aroma está muy agradable y, 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 es, te hablas también rica. Eso no me deja hablar mucho. A todo dar, a todo dar, la verdad que sí. Muchas gracias. No hay que dejarlo que la disfrute, fíjense. Sí, porque lo ponemos a estar hablando con él, no, la va a disfrutar. Ya casi. Vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa. Unos que ya hace poco han caído. Como huele la flor del naranja. Mundo, vean cómo está. Ya están floreando ya. Estoy cansado, andando ya, vio. No, 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 no. Hay una plantilla de naranja, pero está más pequeña. No me denisen, está súper frío aquí. Le damos un punto ya más elevado, ya, vio. Sí, le dedicamos a ver aquí la... Miren, está... Huele, lule. Por ahí. Todo guata aliado, ya, vio. ¿Para los consejos de este año? Sí. A ver cuándo se los consejo de probar troquitas o atolas. Sí, a ver cuándo. Está el otro año. Venga, a ver esta belleza que tenemos. Ahí voy. Vaya, ahorita, ahorita voy. Es un punto. Estamos cansados, no quiero vivir. Pero nos gusta, así quedémoslo con todo. Es lo bello. Sí. Miren. Fue... 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 Te voy a contar. Uno, dos, tres. Qué bárbaro. Todo más grande de lo que parece. Por Dios de Dios. Vamos a ver mi mano. ¿Cómo ven la manita ahí? Me alcanza. ¿Y este es más grande? ¿Cómo ven esta clase de mano? Este es el... Alcancor. ¿Cómo ven el suelo? Están bien, hermano. Qué bonito. Están bien altos. Sí, así. Con un pan. Una vez, le damos algún pan a ver por ahí. ¿Qué es lo que le venía contando? Miren aquí, a izquierdo. Ah, cabal. Ahí veníamos hablando con el Pum 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 Pum. Que hay mangos ya buenos. Y hay que agiten en el mismo palo, ve. No pues. Viera, ya en los pocitos. Y este está floreando. En los pocitos ahí. Mangos maduros, sazones ya. Y la grande caja. Tiene una caja. Tiene una caja que está aquí. Ajá, esa copulada. Deja mangos pequeños, hermano. Pero este sí es la Vils. Ácido. Este es puro de agua. Gracias, grande. Ya vamos a venir con el amigo David. Acabal. Con un matito. Saludito y bendiciones ahí para el amigo David. Aquí va a andar, ve. No, no lo recuerdo. Este es mojito. Qué maravilla. Aquí está oso demasiado. Demasiado, grande. Le dejaré el link. Igual no está en el camino. Le dejaré el link del canal principal para que lleguen y se ven a suscribir. Aquí estamos, ya. Vamos a comernos unos mangos. A seguir viendo, quiero decir. Tremendo abrazo con todos. Intimidad con los rebeldes. Ya andan a pena, ya. ¿Ya andan a pena, ya? No, yo no. Yo tampoco. Ni yo. Dele, pues. Ni yo. Gracias. Una tardecita muy bonita. Son como las 5 de la tarde ahorita. Ya está teniendo la noche. Así que bendiciones para todos los amigos que siempre nos apoyan ahí viendo los videos. Saluditos y bendiciones. Saluditos a la suegreita ahí bonita. No. 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 No corto.